Sakura, hira, hira, maí, oríde, ojite, yurelu, omoí, no, také, o, dakishimeta, kimi, to, haru, ni, ne, ga, Teniendo lugar en la academia Wimford, ubicada en un casco antiguo llamado Helen Hyde, la historia trata sobre los caballeros y el deporte de la justa. En esta escuela los estudiantes aprenden cómo convertirse en caballeros, montar a caballo y luchar adecuadamente. El personaje principal es un joven llamado Takahiro Mizuno, que se estaba entrenando para convertirse en caballero y deportista. Pero después de sufrir una lección, abandonó el programa de caballeros y se unió al programa de Braink Raster, asistente. Debido a sus habilidades para el manejo de animales y su experiencia previa como miembro, esto le convierte en un producto de moda. ¡Suscríbete al canal! Según la ley de Murphy, cualquier cosa que pueda salir mal saldrá mal, y las palabras más verdaderas no pueden describir la desafortunada vida de la trabajadora Hayate Ayazaki. Abandonado por sus padres después de acumular una deuda de más de 150 millones de yenes, es vendido a los Yakuza, iniciando su rápida escapada de un futuro que no quiere. En esa fatídica noche se encuentra con Nagi Senseni, una joven que decide tratar de secuestrar para pagar la enorme deuda de su familia. Desafortunadamente, debido a su naturaleza de buen corazón y una serie de malentendidos, Nagi cree que Hayate le confiesa su amor. Después de salvarla de los secuestradores reales, Hayate es contratada como mayordomo personal de Nagi. Yakuza es un niño tímido que tiene la increíble suerte de sentarse en clase con Haruka todos los días. Como muchos otros, él la admira desde la distancia, ni siquiera sueña con acercarse a ella, pero con un repentino giro del destino a la visita aleatoria de Yuto a la biblioteca de la escuela saca a la luz el secreto más oscuro de Haruka, uno que podría destruir su reputación actual de elegancia. Como resultado, la princesa más querida de la escuela es en realidad una gran otaku. Esta revelación marca el comienzo en una hermosa amistad entre estos dos compañeros de clase. ¡Suscríbete al canal! Kiyoshiro Totawa Gira en torno a la vida de Ku Shintori, una chica de secundaria aparentemente normal que disfruta de su vida escolar en la ciudad gigante de la academia, que se considera un símbolo de recuperación para la humanidad desde que han pasado 10 años desde el mayor desastre que la humanidad había visto. Ocurrido, Ku recientemente ha tenido un sueño recurrente en el que un príncipe la encuentra y se la lleva. Un día mientras todos los estudiantes de su escuela se están preparando para el próximo festival escolar, aparece el príncipe, a quien conoció varias veces en sus sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una escuela secundaria para niños a una mixta. Misaki Ayuzawa, apodado por los chiles por su estricto estilo disciplinario, apodada Demon President, no teme a utilizar su demonio de las técnicas de Aikido para juzgar a las hordas de niños que se portan mal y a defender a las chicas de la escuela secundaria Seika. Sin embargo, incluso la Ayuzawa perfecta tiene un secreto vergonzoso, trabaja a tiempo parcial como empleada doméstica en un café de sirvientas para ayudar a su familia en dificultades a pagar las facturas. Akatsuki no kakata, izoshita o hibikasete, tomo manemo, kimi wo wo to meteku, yami wo hibihiraite mi seru koko ni iru yo. Kino Akiharu perdió a sus padres cuando era pequeño y fue adoptado por la familia de su tío, no quería hacer una carga para la familia de su tío, y decide ingresar a un internado gratuito como mayordomo, la escuela secundaria Hakurei You. Sin embargo, su aspecto del cuento de niños asusta a las chicas, que constituyen la mayoría de los estudiantes. Incapaz de llevarse bien con los compañeros de clase, Akiharu conoce a su enamorado de la infancia, Seikyo Tomomi. Akatsuki no kakata, izoshita o hibikasete, tomo manemo, kimi wo wo to meteku, yami wo hibihiraite mi seru koko ni iru yo. Akatsuki no kakata, izoshita o hibihiraite mi seru koko ni iru yo. Debido a problemas familiares, Ren, Uesogi y su hermana Mihato abandonan su hogar, terminando mudándose a la ciudad, pero se encuentran con una falta de dinero, de alguna manera pueden encontrar trabajo, en la forma de la mansión de la familia Kwanji. Ser sirviente también se asocia a Ren con los sirvientes tradicionales de la mansión, y los amigos de las hermanas Kwanji. Akiharu no kakata, izoshita o hibikasete. En el siglo XIX encontramos a Lydia Carriton viviendo en Escocia, ganándose la vida como adoptóra de hadas, ella es una de esas raras personas que pueden ver y comunicarse. con las hadas, pero nadie le cree, sin embargo, Edgar necesita a alguien con un vasco conocimiento de la tradición de las hadas, y Lydia es solo esa persona. Después de rescatarlas se convierten en su empleador, pero hay muchos secretos y emociones que parece seguir a Edgar, quien dice ser el conde del caballero azul. ¡Gracias! ¡Gracias! La historia de fortuna arterial gira en torno al protagonista masculino, Kohei Kasekabu, quien se transfiere a una prestigiosa suya. escuela pública al estilo de una escuela inglesa de seis años que abarca a estudiantes de secundaria y preparatoria. La escuela se encuentra en una isla llamada Isra Tamatsu frente a la costa de Japón continental y la única forma de llegar es en barco. Poco después de la transferencia descubre que uno de los estudiantes de clase de al lado, siendo Erika, es de hecho un tipo de vampiro. ¡Suscríbete al canal! Hikari Hanazono siempre ha podido hacer cosas que la gente normal no puede hacer. Cuando era niña asumió que nadie podía vencerla, hasta que conoció a Kei Takishima pensando que ella ganaría, Hikari lo retó a un combate, pero las cosas no se vinieron según lo planeado, ella perdió no una vez sino cada vez que lo desafió. Desde ese momento ella ha jurado ser la mejor Kei en todo. Desde academias hasta atletismo. Para lograr su objetivo, Hikari se matricula en la misma escuela que Kei Hakusenkan, una prestigiosa institución para los ricos. Como pareja, ocupan los dos primeros puestos en la escuela y se encuentran entre los 7 mejores estudiantes de la academia en una clase conocida como Especial A. Mejor de ir. Gracias por ver el video. ¡Saiyanara! Gracias por ver el video.